Gracias Gonzalo. A3 Media Internacional culmina un año de éxitos. 31 millones de hogares en todo el mundo han disfrutado este 2015 de la oferta de contenidos en sus tres canales. Es el operador privado de Europa con más señales fuera de sus fronteras. Y es el primer grupo español que se asoma a una de las míticas pantallas de Times Square en Nueva York. Tres canales diferentes. A3 Series. Todos con el sello de esta casa triunfan más allá de nuestras fronteras. A punto de cumplir su vigésimo cumpleaños, Antena 3 Internacional se consolida como referente informativo. Siempre que sucede algo en el mundo lo ves en Antena 3. Porque la actualidad manda dentro y fuera de nuestro país. Información en directo desde primera hora de la mañana en espejo público a lo largo del día en nuestras tres ediciones de noticias. Nunca tantos programas lograron reunir a toda la familia frente al televisor. Tu cara me suena cuatro. Una parrilla para todos los públicos y que ya puede presumir de haber llegado hasta uno de los lugares más visitados del mundo en Nueva York. Se dice que es el cruce de caminos del planeta Times Square. Ahora también desde aquí, Antena 3 Internacional, acercándose a las Américas y llegando a todo el mundo. O la televisión y A3 Series completan la oferta de A3 Media en el extranjero. Que ya supera los 31 millones de hogares abonados en todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!